En el video de hoy, conocerás la historia de Carlos Bremer, uno de los tiburones de Shark Tank México más participativos y con un sentido del humor muy peculiar. Te contaré cuál fue su primer emprendimiento exitoso y cuál de sus varios emprendimientos no funcionó y le hizo conocer el fracaso. También te explicaré cómo es que llegó a ser el fundador del grupo financiero más rentable de México. De esta manera te invito a ponerte cómodo, pues esta es una historia que no te debes perder. Así que tú sabrás si te quedas a ver este video o mejor das un paso al costado. Todo comienza cuando Carlos Bremer Gutiérrez, a sus tempranos 10 años de edad, ya contaba con una pequeña cuenta de ahorro, y a sus 12 años podremos decir que es cuando inicia su carrera empresarial, pues a esa edad comenzó con su primer pequeño negocio, en el que se le vendía calculadoras a empresarios regiomontanos. Esta actividad normalmente la realizaba en las épocas de navidad. Carlos acudía con los empresarios y les proponía venderles las calculadoras con el nombre de la empresa impreso. Bremer menciona que muchos de los empresarios con los que acudió en ese entonces, fueron gente muy buena, pues le llegaban a comprar varias calculadoras solo por el hecho de ayudarle, y no tanto porque las necesitaran, pues los empresarios le reconocían que a tan temprana edad hiciera el esfuerzo por salir adelante. Este hecho se le quedaría grabado para toda su vida. Por esa razón muestra tanta nobleza cuando jóvenes emprendedores se presentan en el programa de Shark Tank México. De hecho hay varios capítulos en los que muestra su gran nobleza cuando los demás tiburones no creen en el producto que los participantes proponen. Uno de los más notorios es cuando una madre con sus dos hijas presentan un cenicero que tiene cierta innovación, pero cuatro de los sharks no creen en el producto y se quedan fuera. Todo parecía indicar que Carlos Bremer tampoco haría una oferta. Incluso les dice que él es el que menos debería entrar, porque ni siquiera fuma como para interesarse en este producto y los números tampoco le daban. Pero es en ese momento cuando Bremer recuerda su pasado cuando vendía calculadoras y hace una oferta notoriamente más con el gusto de apoyar que creyendo en el producto al 100%. Pero su mayor sueño no era tanto el de vender calculadoras, su visión iba más allá de eso. Pues lo que realmente buscaba montar era un negocio de videogames, que no es más que un lugar en donde se renta por cierto tiempo máquinas o consolas para jugar videojuegos. Este sueño Carlos Bremer ha mencionado en entrevistas que lo tenía desde los 6 o 7 años. Así que con los ahorros que juntó con la venta de las calculadoras, a los 13 años compró 12 maquinitas y puso su soñado negocio de videogames. Para él este emprendimiento pintaba para hacer un verdadero éxito, pues tenía casi todo a su favor. Alrededor había aproximadamente 8 escuelas, lo cual significaba muchos potenciales clientes. Además su negocio le había puesto en un local de la familia, por lo que esto supuestamente no representaba mayores gastos operativos. Pero aquí es cuando su primer fracaso empresarial llega a su vida, pues la idea de este negocio la había adquirido de los clubes de videojuegos que existían en Estados Unidos. Su primer gran error, pues la capacidad adquisitiva de los niños de ese país no era la misma que la de los de Monterrey. Así que ese error de planeación le llevó a conocer a sus 13 años lo que era el fracaso. Esta situación le hizo aprender rápidamente que montar un negocio no significaría que los clientes llegarían de a montones. Afortunadamente reacciona a tiempo y se da cuenta de que no habría mucho camino para que su negocio de videogames prosperara como él lo hubiese deseado. Así que se ve obligado a venderlo, pero al final de cuenta su emprendimiento le terminó dejando pérdidas. Es importante mencionar cómo aquí Carlos Bremer no se aferró a su sueño que tenía desde la infancia, pues esa es una de las cualidades de un verdadero emprendedor. Saber cuándo decidir dejar tu negocio, aun y cuando haya sido tu máximo sueño. Este aprendizaje le ha llevado a aconsejar a los jóvenes en algunas de sus conferencias que por más seguro que parezca un negocio, siempre hay que prevenir el peor escenario y esperar que algo falle. Pensar así te hace tener un plan B para reaccionar ante cualquier circunstancia adversa. Claro, ese consejo no significa que al crear tu empresa desees que las cosas fallen. Simplemente es estar preparado para lo peor, pero esperando lo mejor. Después de decir adiós a su sueño infantil, Carlos empieza a redireccionar su futuro como emprendedor y se pone a pensar en qué invertiría la parte que había recuperado. Así que después de darle vueltas al asunto, recuerda que uno de sus mayores gustos era viajar. Es en ese momento cuando decide organizar viajes para niños. El área de oportunidad que Carlos Bremer había encontrado era que las mamás en vacaciones preferían que sus hijos estuvieran haciendo alguna actividad a que solamente estuvieran desquacerados en casa. Así que esta idea le llevó a realizar hasta 18 viajes a diferentes partes. Carlos menciona que los destinos de los viajes los planeaba justamente a los lugares que él deseaba conocer. Así que con este emprendimiento conocía lugares nuevos y al mismo tiempo ganaba su buen dinero. Un poco después, mientras seguía realizando los viajes, Bremer menciona que llegó un golpe de suerte, pues en una ocasión el dinero que los niños le habían entregado para no traerlo en el bolsillo y arriesgarse a que éste se le perdiera, fue y lo depositó a una institución financiera. Cuando Carlos volvió para intentar retirar el dinero, se sorprendió pues notó que su dinero se había multiplicado, ya que era mucho más de lo que había depositado. Cuando buscó a alguien para informarle que su cuenta estaba mal, pues le estaban regalando más dinero, le explicaron que mientras el dinero estuvo ahí, se había duplicado debido a la devaluación de la moneda mexicana. Cabe señalar que el depósito lo había realizado en dólares, por lo cual su dinero casi se multiplicó al doble, ya que cuando Carlos Bremer hizo el depósito, el valor de la moneda mexicana era de 12 pesos por dólar, pero al momento de la devaluación, el dólar subió hasta los 21 pesos. Esto sin querer le había dado un gran rendimiento, pues por cada dólar Carlos ganó 9 pesos. Esta situación muy posiblemente le hizo voltear su mirada al sector financiero, pues con esto se dio cuenta de lo que podías ganar si invertías en este rubro. Carlos en vez de gastar la diferencia o invertirla en algún nuevo emprendimiento, decidió guardarla para algo que se le ocurriera cuando fuese más grande. Con el tiempo y después de mostrarse como una persona seria y cumplidora en el negocio de la organización de viajes, poco a poco se fue ganando la confianza de los padres de los niños, hasta que llegó el momento en el que uno de los padres, al darse cuenta de que a Bremer le gustaban las inversiones, le propuso que manejara las suyas. Carlos a sus 15 años acepta realizar esta propuesta, él al principio solo lo vio como un experimento, pero pasado el tiempo las inversiones del padre de familia fueron creciendo, de tal forma que sin saberlo, este sería el inicio de la empresa que hoy lo ha puesto como un hombre muy importante en las finanzas. Carlos siguió manejando las inversiones de esta persona y su buen trabajo fue atrayendo inversiones de otros padres. En el año de 1979, ya con 19 años de edad y buscando un trabajo más formal y que este a su vez le diera experiencia en el sector bancario, formó parte de la casa de bolsa del grupo Banpaís. Ahí le tocó visitar clientes de calle en calle y tocando puertas a empresarios. Su misión era crear un portafolio de inversionistas de gran importancia. En el año de 1988 y de la mano de un socio, funda Fina Factor. Al poco tiempo esta empresa comenzó a cotizar en la bolsa mexicana de valores y en el año 2000 cambió su nombre a Balu, grupo financiero, del cual hoy Carlos Bremer es el director general. En el mismo año 2000, cuando el grupo se había hecho mucho más fuerte, Carlos notó que no había mucho apoyo para los deportistas de alto rendimiento en Monterrey, por lo que decidió crear un grupo llamado Escala, con el que destinaba recursos para apoyar a algunos deportistas. La ayuda brindó tan buenos frutos que incluso hubo atletas que acudieron a los Juegos Olímpicos. Este deseo de apoyar a los deportistas lo heredó de su padre, quien regalaba uniformes a diferentes equipos de béisbol de las ligas amateur de Monterrey. Su padre desafortunadamente había fallecido años atrás, así que seguir apoyando a los deportistas era una forma de honrarle, pero algo que honraría más a su padre estaba a punto de venir. En 2003, unos productores de Hollywood llegan a la oficina de Carlos Bremer, le expresan que estaban tratando de revivir hazañas heroicas, y habían encontrado una muy inspiradora, la de unos niños de Monterrey que en el año de 1957 habían derrotado al equipo de béisbol de Estados Unidos, realizando un prácticamente imposible juego perfecto. La noticia fue que su padre había sido una de las personas que apoyaron financieramente con los gastos de los pequeños béisbolistas. La temática en torno a esta situación cuenta la historia de un equipo que se lanzó al campeonato mundial de las ligas menores en Estados Unidos. Sus pocas probabilidades de tener éxito, debido a que solo habían entrenado con muy poco tiempo de anticipación, y los materiales con los que entrenaban los cuales eran muy rudimentarios, les habían hecho llevar ropa y dinero para un solo juego, pero el torneo conllevaba 13 juegos de inicio a fin, así que no pareció que fuese necesario apoyarles para tantos días, casi todos creyeron que no pasarían del primer encuentro, pero el resultado fue que avanzaron hasta el treceavo juego, y al final, estos chicos fueron los primeros extranjeros en toda la historia en derrotar a Estados Unidos en esa liga y en su propio país. Esta hazaña fue tan grande que hasta el mismo presidente estadounidense de esa época lo recibió en la Casa Blanca. Al ser una historia que involucraba a su padre, Carlos Bremer invierte parte de lo necesario para que esta película se realizara, pero ciertas adversidades económicas por parte de productores que se fueron a la quiebra detienen el lanzamiento del rodaje. Poco después aparecen otros productores estadounidenses para apoyar con la realización de la película, pero estos querían que la película solo se viera en cines de Estados Unidos. Bremer mostrando el amor a su país y deseando que todos los mexicanos conocieran esta historia inspiradora, en la que de algún modo le brindaba un homenaje a su padre, de ninguna manera cede y lucha para que la película se pudiera ver también en México. De tal manera que después de un arreglo con los productores y después de haber aportado una cantidad extra, por fin en 2009 la película se lanza bajo el nombre de El Juego Perfecto, película en la que incluso al inicio aparece el nombre de Carlos Bremer en la sección de productores ejecutivos. Se me acercaron unos americanos de unos estudios de Hollywood, decirte que Hollywood quiere hacer una película de un acto heroico de un equipo de béisbol de Monterrey. Mi papá era de los que había ayudado a sus niños en su momento a que llegaran al campeonato del mundo en 1957. La película El Juego Perfecto. Actualmente Carlos Bremer es director general de Grupo Financiero Balú y también funge como director de la organización Butaca Enlace, la cual se dedica a ofrecer ayuda a deportistas mexicanos y como ya lo sabemos, continúa participando en el programa de Shark Tank México. Bueno, pues esta ha sido la historia de Carlos Bremer, quien sin duda es uno de los tiburones más carismáticos de todas las versiones del programa Shark Tank. Hoy voy a contarte la historia de Patricia Hermendariz, una de las mujeres tiburones de Shark Tank México, quien al inicio de su vida tuvo una dura batalla contra la pobreza y la escasez, al grado en el que se vio obligada a acudir a la escuela descalza. Y yo iba a un colegio descalza. Pero los consejos de sus padres, que si bien eran personas de bajos recursos, nunca le limitaron su mentalidad, al contrario, la impulsaron siempre a que tratara de ser una persona con expectativas altas. Vas a ganar muchísimo conmigo, no te la vas a acabar. Y lo logró de tal manera que incluso llegó a acudearse con hombres de muy alto rango en la política y en el sector financiero mundial. ¿Qué quisieras tomar, mi rey? Todo ese conocimiento y su empatía con las personas de pocos recursos le llevaron a formar una de las financieras más rentables de México. Por supuesto. La cual tiene como objetivo principal apoyar a los pequeños empresarios del país. Te hablo de su empresa, Financiera Sustentable. El inicio de la historia de Patricia Hermendariz nos sitúa en una comunidad rural de 25.000 habitantes, en Comitán, Chiapas. En este lugar había una gran escasez económica para prácticamente toda la población. Patricia ha comentado en entrevistas que la mayoría de las familias vivían al día y con recursos muy, muy limitados, al grado en el que 90% de los niños de la comunidad acudían a la escuela descalzos, incluida ella misma. Pero Patricia explica que aunque su propia familia también era de bajos recursos, cuando menos sí podían comprarle zapatos. Pero ella no acudía a la escuela con ellos y siempre antes de salir a su escuela, los escondía detrás de la puerta de su casa. Aunque no lo explica como tal, es obvio que lo que estaba tratando de hacer era no hacer sentir menos a los demás niños que desafortunadamente no contaban con un par de zapatos. Pero como suele pasar, nunca faltaron las burlas por parte de compañeras que tenían una mejor situación económica. Patricia habla de que en alguna ocasión las niñas que se autonombraban líderes le llegaron a mencionar que si quería pertenecer a su grupo, debía de sentarse en un helado para demostrar su deseo de pertenencia, algo verdaderamente degradante. Lo peor es que en una reunión casi 60 años después, aquellas niñas convertidas hoy en mujeres mayores seguían recordando cómo es que trataban a aquella niña, pero no recordaban bien quién era. En ese momento Patricia alza la mano y les dice que esa niña a la que hacían sentir mal era ella. Y les confiesa que gracias a ese momento en el que la intentaron hacer sentir menos, se propuso que jamás iba a permitir que alguien se burlara de ella de esa manera. Pero existía este grupito de niñas bien, niños bien, y tuve una reunión con ellas hace unas semanas y estaban platicando entre ellas, ¿te acuerdas a quién le decíamos que se quería pertenecer a mi grupo, tenía que sentarse en un helado? Y jajajaja, seguían buleando a sus 60 años. Su padre y madre fueron los que le guiaron por el buen camino. Patricia recuerda cómo es que su madre le daba uno de los consejos más simples, pero verdaderamente de los más escasos hoy en día. Pues cuando Patricia Armendariz recibía burlas por las pocas niñas que sí tenían más recursos económicos, su mamá le decía que no hiciera caso, pues ella si bien no tenía dinero contaba con algo más importante, la educación, y le hacía ver que el ser educada, compasiva y noble, le daba más valor e importancia que las demás. Su padre fue quien le formó la parte más fuerte en su carácter, y no porque fuera duro con ella, sino que él fue quien sembró la necesidad de tener expectativas altas en su vida, pues Patricia cuenta que hubo ocasiones en las que su papá se encontraba conviviendo con amigos y ella por casualidad llegaba, él la presentaba con sus conocidos como su hijita Patricia Armendariz, quien iba a ser presidenta de la república, algo que si bien no se cumplió, pues Patricia hasta el día de hoy no se ha postulado a una presidencia de la república, más adelante realizaría algo casi equiparable a este puesto público. Patricia continuó sus estudios básicos en su comunidad, pero para estudiar la preparatoria se vio obligada a trasladarse a San Cristóbal de las Casas, lugar en donde pudo culminar sus estudios de nivel medio superior. A los 16 años se tuvo que trasladar a la Ciudad de México para ahí poder estudiar la carrera de actuario matemático en la UNAM. Según Patricia, en aquel entonces esta era una de las licenciaturas más difíciles y complejas, justamente era lo que ella deseaba, cursar la carrera que tuviera mayor dificultad para demostrar a todos que podía ser capaz de terminar una carrera que para la gran mayoría era muy difícil. Pero Patricia narra que al inicio las cosas no fueron fácil, pues tuvo que batallar con el dolor de cabeza de la mayoría, las matemáticas. Pero una de las motivaciones que le hicieron continuar fueron las palabras de su padre, quien de verdad creía que su hija aspiraba a ser alguien muy importante, así que no podía defraudarlo. De esta manera y con gran esfuerzo, Patricia a los 20 años de edad, culmina su licenciatura en actuaría. Al poco tiempo y teniendo todavía 20 años, ingresó a la que en aquel entonces se llamaba Secretaría de Programación y Presupuestos, para continuar proponiendo mejoras en las comunidades rurales. Patricia continuó preparándose académicamente. A sus 23 años recibió una beca para estudiar la maestría en Desarrollo Económico en Cambridge, Inglaterra. Y posteriormente a sus 27 años, ya estando casada y con dos hijas, en Nueva York, obtuvo el grado de doctor en Economía con Especialización en Empleo por la Universidad de Columbia. A sus 35 años de edad, Patricia es contratada como asesora del entonces Secretario de Hacienda. Su misión era especializarse en liberación de servicios financieros, un conocimiento que un año más tarde lo utilizó para ser la negociadora del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en el rubro de servicios financieros. En esta etapa, Patricia narra que mientras veía a los demás compañeros acompañando al secretario a diferentes eventos políticos, ella estuvo prácticamente encerrada en un cuarto leyendo demasiados libros para que su especialización en servicios financieros estuviera al nivel de la futura negociación. Así que, pasado los 12 meses y siendo el año de 1991, tocan la puerta del cuarto en el que Patricia se encontraba estudiando, y repentinamente le avisan que tiene una cita urgente en Palacio Nacional para un evento de gran importancia. Cuando llega al lugar sin saber de qué trataba el evento, abre la puerta y se da cuenta de que se encontraban diferentes personalidades de entidades bancarias extranjeras, y también estaba presente el presidente de México de esa época. Había llegado la hora de demostrar todo el conocimiento adquirido durante ese extenuante año de estudio, pues la negociación del Tratado de Libre Comercio se había puesto en marcha. Al final, Patricia Armendariz negoció con gran estrategia la postura de México ante los países participantes de este tratado. Sin duda, a estas alturas las palabras de su padre cuando le decía que ella sería presidente de la República casi se habían cumplido, pues negociar un tratado tan importante para el país, para nada es poca cosa. En el 94 se desempeñó como vicepresidente de supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, donde estuvo nueve años luchando mayormente por la consolidación y salud del sistema bancario mexicano. Para el 99, Patricia Armendariz, ya divorciada, fue nombrada como directora asociada del Banco de Pagos Internacionales, esto gracias a su experiencia en la resolución de la crisis bancaria mexicana de 1994. Dentro de este organismo, fungió como negociadora del Tratado de Basilea, un acuerdo que vela por la sanidad de las entidades bancarias del mundo. Además de eso, Patricia se dedicó a capacitar reguladores en todo el mundo. Pero en el 2002, después de servir a países latinoamericanos como Bolivia, Ecuador y República Dominicana, lugares en los que aportó su conocimiento para ayudarles con el manejo de sus crisis bancarias, Patricia retorna a México. Pero en su pensamiento ya no estaba tanto el deseo de continuar como reguladora, ahora quería ser banquera, pues había aprendido las mejores prácticas bancarias en el anterior puesto internacional que había ocupado. Así que en ese mismo año se integra al equipo del Banco Banorte, como asesora del presidente del consejo. De hecho se sabe que fue en este lugar de trabajo en donde Patricia desarrolló la pasión por ayudar y desarrollar a las pymes, pequeñas y medianas empresas. Así que en el 2006, Patricia Hermendariz de la mano con otros socios, crea su propia empresa, Credipyme, en la cual su claro objetivo era ayudar exclusivamente a los pequeños y medianos empresarios. Las cosas iban bien en esta empresa hasta que ciertas situaciones en las que Patricia no estuvo de acuerdo, le obligan a dejar esta organización para crear su propio camino. Es ahí cuando para continuar con su sueño de apoyar a las pymes del país, en febrero de 2013, funda Financiera Sustentable, una empresa que tiene implícita la esencia de ser un banco para la gente que no tiene acceso a un crédito, pues generalmente aquellos microempresarios del país son menospreciados por el sector bancario, y en su desarrollo muchas veces no tienen acceso a un financiamiento que les ayude a crecer. Por esa razón, la iniciativa de Patricia Hermendariz con Financiera Sustentable, sin duda resulta ser un gran apoyo para las pymes de México. Actualmente Patricia cuenta con su propio canal de YouTube, en donde brinda consejos y de alguna manera hasta mentoría a emprendedores. Hola, soy Patricia Hermendariz, soy doctora en Economía por la Universidad de Columbia, con especialidad en Empleo, y mi especialidad profesional ha sido entender y apoyar a la base de la pirámide mexicana, especialmente las pymes como tú. Además de que tiene en su canal ya varias e interesantes entrevistas a otros tiburones, como Arturo Elías Ayub, Rodrigo Herrera, y Marcos Dantos. También mantiene vinculación con Banorte como la primera consejera independiente mujer de este grupo financiero, y es miembro activo de su comité de auditoría. Es presidenta de la ONG llamada Nabolom, la cual tiene como finalidad preservar las etnias de Chiapas. Funge también como directora de Financiera Sustentable, y sigue participando en el programa de Shark Tank México, incluida la nueva temporada 2020. Esta fue la historia de Patricia Hermendariz, una mujer que afrontó la escasez desde su niñez, pero no se detuvo hasta lograr ser hoy en día una de las mujeres mexicanas más exitosas e influyentes en el mundo del emprendimiento y la sustentabilidad social. Hoy vamos a conocer la historia de otra de las tiburonas de Shark Tank México. Me refiero a Ana Victoria García, una mujer empresaria que aún y con su corta edad, ha logrado impulsar mayormente a las emprendedoras del país. Todo esto gracias a la creación de su empresa Victoria 147, una aceleradora que se enfoca en apoyar a las mujeres emprendedoras. Además, conocerás cómo es que hizo negocio teniendo tan solo 5 años de edad. También en este video, sabrás por qué no continuó en las demás emisiones de Shark Tank México, esto luego de haber participado en la primera emisión, y que la llevó a decidir participar en la nueva temporada 2020. Y por último, resolveremos la duda de si alguna vez Ana Victoria llegó a invertir en algún emprendimiento de Shark Tank México. Pero te adelanto que no fue solo una vez, de hecho, fueron varias. Ana Victoria García nace en el año de 1983 en la Ciudad de México. En una conferencia narra que su primer contacto con el dinero se dio cuando tenía 5 años, cuando en un libro de la escuela encontró el dibujo de un perro. Este le gustó tanto que decidió calcarlo y pintarlo. Luego de esto, hizo varias copias y las empezó a vender con sus compañeros de clase. Ella se sorprendió pues después de ofrecer los dibujos, sus compañeros sí se interesaron en ellos e incluso tuvo buenas ventas. Pero el secreto del éxito estaba en que ella, por curiosidad, se había adelantado varias páginas para ver qué más información tenía que el libro con el que sus propios amigos también contaban. Así que Ana Victoria, siendo pequeña en edad pero grande en inteligencia, menciona que entendió dos cosas en esta etapa de su vida. La primera fue que debía de apurarse lo máximo que pudiera antes de que en la clase llegaran a la página en la que se encontraba el dichoso dibujo que ella había calcado y coloreado, pues eso ocasionaría que sus amigos perdieran el interés por comprar su dibujo. Y el segundo de los aprendizajes que le dejó aquel pequeño negocio fue que si ella tenía la capacidad de detectar una oportunidad y a esta le sumaba esfuerzo, podía tener una muy buena ganancia. Seguramente este suceso la encaminó de manera clara a ser una emprendedora, tal y como lo ha sido desde hace varios años. Mi primer contacto con el dinero fue a los cinco años, cuando en un libro de la escuela me adelanté y vi en las páginas del último un dibujo que me gustó, era un perro, y decidí calcarlo, colorearlo y empezarlo a vender. Y mis amigos lo compraron. Y yo aprendí dos cosas. La primera era, me tenía que apurar para vender lo máximo que pudiera antes de que en la clase llegáramos a esa página. Y la segunda era, que si yo tenía la habilidad de detectar una oportunidad, le sumaba esfuerzo, podía tener una ganancia, en este caso, dinero. Ana Victoria García estudió la licenciatura de Mercadotecnia en la Universidad Anáhuac. También concluyó una maestría en Administración y Negocios en esta misma universidad. En el año 2003 comienza su carrera profesional trabajando en varias revistas de mercadotecnia. Esto inclusive lo realizaba mientras aún estudiaba su carrera. En el 2006 fue nombrada como directora regional de Endeavor México. Ella lideraba la oficina de Ciudad de México y Monterrey. Endeavor en su página web menciona que no es una incubadora ni aceleradora de negocios, sino que va por los mejores emprendedores del mundo cuando se encuentran en un punto de inflexión o de crecimiento acelerado, para brindarles una red de apoyo a nivel global. Así que de esto trataba la empresa para la que Ana Victoria trabajó aproximadamente 7 años. También impartió clases a nivel licenciatura. Todo ello enfocado a la evaluación de proyectos y emprendimiento. Trabajando para Endeavor, Ana Victoria notó que no había muchas mujeres emprendedoras, pues de hecho recalca que de 100 emprendedores que tenía en su portafolio, solamente 3 eran mujeres. Además descubrió que solo el 20% de los emprendimientos formales son dirigidos por mujeres. También se dio cuenta de que en México, de todos los emprendedores que hay, solo el 19% son mujeres. Esta información tan reveladora fue lo que la llevó a crear en el 2012 Victoria 147, una organización que funge como una plataforma de networking, incubación y aceleración de proyectos. Todo esto enfocado solo a mujeres. Por esta aceleradora han pasado más de 3.000 emprendedoras. Además, Victoria 147 fue nombrada por la Secretaría de Economía como aceleradora reconocida. Respecto al nombre Victoria 147, menciona que le puso Victoria porque le gusta su significado, triunfo, y es el nombre de una mujer muy fuerte. En cuanto al 147, menciona que el 1 significa el ser, el 4, equilibrio, y el 7, la búsqueda de la perfección. Yo soy Ana Victoria García, mi proyecto es Victoria 147, y básicamente somos una organización que funge como plataforma de networking y aceleración enfocada a mujeres. Victoria porque me gusta lo que significa, que es triunfo, y es el nombre de una mujer fuerte. El 147, en numerología el 1 significa el ser, el 4, balance o equilibrio, y el 7, la búsqueda de la perfección. Ana Victoria García fue nombrada por la revista Forbes como una de las 100 mujeres más poderosas en las ediciones de 2016 y 2017. En 2018 publicó el libro titulado, Ellas, la historia de emprender contada por mujeres. En este libro cuenta todos los retos a los que se afrontó y que tuvo que vencer en sus inicios como mujer emprendedora, así como lo importante que es el perder el miedo cuando creas tu propia empresa. Uno de los temas que muchas personas tocan en relación a la presencia de Ana Victoria García en Shark Tank México es que casi no tuvo participaciones de inversión cuando se presentó en la primera temporada del año 2016. De hecho, por ese año recibió algunas preguntas en Twitter sobre por qué nunca ofertaba alguna propuesta. Ella contestó, Soy exigente porque más que dinero, un socio tiene que ofrecerte tiempo y expertise, y ese es el recurso más limitado. En otro tuit mencionó que las mujeres son más conservadoras y piensan en demasiados factores cuando se trata de invertir. También en una entrevista más reciente, Ana Victoria platica que en aquel entonces cuando participó en la primera temporada, tenía 30 años. Esto nos da a entender claramente que carecía de un poco de experiencia como para poder determinar si invertir o no en algún proyecto, y es que ese punto sobre la edad es muy interesante, pues casi todos los demás tiburones son al menos mayores de 50 años. Esto claro que marca una diferencia a la hora de decidir invertir, pues la experiencia te termina dando un mayor temple para ello. También narra que luego de recibir la invitación para participar en la temporada 2020, hubo un sentimiento que le dijo que tenía algo más que demostrar, y además, ya se ascendía con mayor conocimiento que brindar, pues la experiencia que le había dado Victoria 147, tratando con tantas emprendedoras, claro que le había dado esa expertise del que tal vez carecía en aquella primera emisión, y de hecho esa madurez la podemos notar en la quinta temporada, pues desde sus primeras apariciones, Ana Victoria ya ha hecho una que otra propuesta para invertir en algunos proyectos presentados por los emprendedores en el programa. La primera inversión por parte de Ana Victoria García en Shark Tank México, se dio cuando dos jóvenes presentaron una aplicación móvil, que ofrecía la contratación de servicios de limpieza desde el celular. Esta aplicación fue creada por los emprendedores Edgar Tello y Melina Cruz. Jóvenes de 23 y 24 años respectivamente, lo hicieron pensando en una app, que facilitará contratar un servicio de limpieza, que además de ser confiable y éste se adaptara a las necesidades de los clientes, ayudara primordialmente a las trabajadoras del hogar en México. Esto último fue lo que llamó claramente la atención de Ana Victoria, pues como ya lo vimos su organización Victoria 147, justamente se enfoca en ayudar al género femenino, y las trabajadoras del hogar representan un buen número de mujeres en México. Pero de hecho Ana Victoria no fue sola en la oferta, el otro tiburón que participó para echar a andar el proyecto de los emprendedores, fue Carlos Bremer. Así, se quedó cada uno con el 20% de la empresa, a cambio de una inversión total de un millón y medio de pesos. En la actualidad, por alguna razón, Help Me, la empresa a la que apoyaron Carlos Bremer y Ana Victoria, cambió de nombre a Homely. Pero Ana Victoria no solo se quedó con esa inversión, pues otro de los emprendimientos a los que dijo estoy dentro, fue Alive Monitor, el cual es un dispositivo que mide los signos vitales en el ganado bovino, para así reducir las pérdidas económicas por los costosos tratamientos veterinarios, que algunas enfermedades provocan. Este emprendimiento recibió una inversión de 2 millones de pesos por el 40% de la compañía, porcentaje que se dividió en cuatro tiburones, Ana Victoria García, Carlos Bremer, Arturo Lías Ayub y Jorge Vergara. También invirtió en la empresa Paloma Bonita. Esta se dedica a la producción de palomitas con sabores dulces tradicionales mexicanos. Aquí Ana Victoria junto con Jorge Vergara, aportaron en conjunto un millón y medio de pesos por el 30% de participación. Después, Carlos Bremer también se sumaría aportando otro millón por un 15% de la compañía. Así, la oferta total fue de 2 millones y medio por el 45% de participación. Otro de los proyectos que Ana Victoria apoyó fue a la cooperativa Numa Gama, la cual comercializa productos de la Montaña Alta de Guerrero. A nombre de esta cooperativa se presentó en el programa Margarita Muziño. Increíblemente, tres de los tiburones ofrecieron cada uno medio millón de pesos a cambio de 0% de participación. Estos fueron Jorge Vergara, Rodrigo Herrera y Arturo Lías Ayub. Por su parte, Carlos Bremer aportó una camioneta y Ana Victoria ofreció los programas de Victoria 147 para que las mujeres de esta cooperativa crecieran tanto personal como profesionalmente. Actualmente, Ana Victoria García funge como CEO de Victoria 147. Cuenta con un canal en esta misma plataforma de YouTube, en donde comparte información relacionada a su organización, brinda conferencias y talleres, promueve su libro Ellas, y como ya lo vimos, podemos verla participando en algunos capítulos de la quinta temporada de Shark Tank México. Esta ha sido la historia de Ana Victoria García, una joven empresaria que se dedica a apoyar al género femenino en el emprendimiento, y que no le pide nada a los hombres para poder desenvolverse en el mundo del éxito y los negocios. En este nuevo video, voy a contarte la historia de uno de los tiburones de Shark Tank México, que desafortunadamente ya no se encuentra físicamente entre nosotros. Me refiero a Jorge Vergara, un hombre que nos dejó una maravillosa historia que verdaderamente podría inspirar a cualquier persona que sienta y crea que no puede ser alguien de éxito. Pues Jorge Vergara pasó de haber sido despedido de su trabajo, a montar un humilde negocio de tacos de carnitas. Pero este hombre perseveró, se atrevió y sobre todo innovó. Esto lo llevó a convertirse en un multimillonario que logró fundar una de las empresas de productos nutricionales más importantes de América, y de paso, hacerse del equipo de fútbol más popular de México. Jorge Vergara nació el 3 de marzo de 1955, en Guadalajara, Jalisco. En una entrevista aseguró que su primer trabajo fue a los 10 años, pues trabajaba como office boy en el negocio de su padre. Mencionó que su sueldo era de 50 pesos al mes, de los cuales 40 le entregaba a su madre y 5 a sus hermanos. Él se quedaba con los restantes 5. Una parte de esos 5 pesos los empezó a utilizar para hacer negocio, el cual consistía en comprar autos armables a escala, para luego vendérselos a sus amigos de la escuela. Jorge fue un hombre muy trabajador, que se dedicó a distintas ocupaciones laborales. Se sabe que fue mecánico y hasta vendedor de automóviles. Tuvo también alrededor de 10 emprendimientos a lo largo de su vida que al final de cuentas fracasaron, hasta que mucho tiempo después llegó el bueno. Pero antes de eso, te cuento que a los 18 años, empezó a vender coches usados. Después, trabajó para Volkswagen. En ese lugar aprendió a vender, pero realmente no le gustaba ser dependiente de nadie. Razón por la que un tiempo después, renunció y montó su propio negocio de autos y refacciones. Pero este no funcionó. A los 23 años empezó a trabajar en la empresa Casolar. Esta organización pertenecía a la firma Alfa. En 1978, luego de demostrar que tenía las capacidades adecuadas, llegó a ser subdirector comercial dentro de esta empresa. Su carrera claramente iba en pleno ascenso. Había logrado ocupar un muy buen puesto. Pero la desfortuna llega en el año de 1982, cuando a razón de la crisis mexicana de ese año, la empresa para la que trabajaba quiebra y se ve obligada a despedirlo. Aquí es cuando Vergara en plena crisis y tal vez entendiendo que el panorama laboral no pintaba ser el mejor escenario para obtener ingresos, pues esta crisis había hecho quebrar a diferentes empresas, decide que es el momento de emprender. Entonces, es cuando se le ocurre poner su propio negocio de carnitas, luego de que un amigo le aconsejara que se dedicara a su hobby, el cual era justamente cocinar. Así fue como todos los días se levantaba a las 4 de la mañana para preparar las carnitas, las cuales se las vendía a personas que vendían tortas ahogadas. Él las entregaba a las 6 de la mañana a sus compradores. Digamos que se había convertido en una especie de distribuidor de carnitas, pero su día de ninguna manera acababa ahí, pues una vez que las entregaba a los compradores, tenía que acudir a abrir su propio changarro, como lo mencionó él. Este era un negocio en el que justamente vendía tacos de carnitas. Tiempo después, con el aceptable resultado de este negocio, montó un restaurante italiano, al cual acudía después de cerrar su negocio de carnitas. Aproximadamente abría el restaurante a las 3 de la tarde, y trabajaba hasta las 12 de la mañana, lo que significa que solo dormía 4 horas al día, pues recordemos que se levantaba a las 4 de la mañana para hacer las carnitas. Pero aún y con todo su gran esfuerzo, este restaurante realmente no le funcionó como él lo había planeado. Así que no le quedó de otra más que aceptar las cosas y cerrarlo. Jorge, después de esta situación, cayó en una quiebra y empezó a enfermarse por las desveladas y la mala nutrición que estuvo llevando. Esto le fue llevando a que subiera de peso, algo que le elevó también sus niveles de colesterol. De hecho, él mencionó en una conferencia que en ese momento se encontraba gordo, quebrado y enfermo. Yo estaba gordo, quebrado y obviamente enfermo. Porque me dedicaba en aquel entonces a freír carne de puerco, a hacer carritas y obviamente me las consumía todos los días. Entonces el colesterol estaba por las nubes y otra serie de enfermedades que van ocasionando el exceso de grasa y la mala alimentación. Es justo cuando con la necesidad de nutrirse, investiga y encuentra que los suplementos nutricionales podrían ser el mejor remedio para su situación. Así es como los empieza a consumir y tiempo después se hace socio de una empresa estadounidense de suplementos nutricionales, la cual había iniciado operaciones en México. Jorge se desenvuelve como un excelente distribuidor al grado que viaja a Estados Unidos para trabajar en aquel país. Así, trabajando para esta organización, empieza de a poco su recuperación económica. Su gran trabajo lo llevó a viajar incluso a Francia y a España, logrando allá también un buen desempeño para esta empresa de productos nutricionales. Así recordamos, en el programa de Shark Tank México, a Jorge Vergara se le presentaba como un experto en innovación. Justo eso fue lo que lo llevó a abandonar a la empresa en la que estaba, pues él con su capacidad de innovar, entendió que cabía la posibilidad de crear un nuevo producto. De hecho, él consumía demasiadas vitaminas y suplementos en tabletas, lo que hacía que su garganta se cansara. Mencionó que incluso bajaba de peso porque le afectaba cuando trataba de comer. Entonces pensó que en vez de que fueran tabletas, podrían inventar las vitaminas en líquido. Esto permitiría consumir la misma cantidad de nutrientes, pero sin esforzar tanto la garganta. De tal manera que acudió con el dueño de la empresa y le propuso esa idea. Pero el dueño le contestó que esa propuesta no le interesaba, y que continuarían haciendo las cosas como estaban en ese momento. Ahora había llegado el momento de emprender una vez más. Así que el 11 de septiembre de 1991, con 10 mil dólares y junto con tres amigos, funda la empresa Omnintrition de México, la cual poco después cambiaría a Omnilife. Jorge empezó esta empresa con un solo producto llamado OmniPlus, y con seis distribuidores independientes. Estos se unieron a él no porque creyeran tanto en su idea, sino porque realmente no tenían más opciones y estaban hasta más quebrados que él. Con su lema usa y platica, contagia a los demás, no vendas, fueron creciendo a gran velocidad, a grado en el que al poco tiempo empezaron a distribuir fuera de México. El primer lugar en el extranjero en el que la empresa tuvo presencia fue Colombia. Esto se dio gracias a que un diplomático colombiano que trabajaba en México, usaba los productos e incluso los vendía en su país. Pero llegó el momento en el que en la aduana, por la cantidad de productos que cada vez iba creciendo, ya no le permitieron pasarlos. Así que este le propone a Vergara que abriera formalmente en aquel país. Al poco tiempo se extendieron a Perú y casi llegaron a cubrir todo el territorio americano, contando incluso a Estados Unidos. Jorge Vergara se declaró fan del cine. Incluso tuvo dos tíos que eran productores cinematográficos. Vergara tenía la ilusión de realizar algo en este rubro. Así que en algún momento tuvo la oportunidad de conocer a Alfonso Cuarón, un reconocido productor de películas mexicanas. Dos años después de haberlo conocido, Vergara narró que lo encontró un poco deprimido y le preguntó qué era lo que deseaba hacer. Cuarón le contestó que tenía un guión guardado, con el que tal vez se podía hacer algo. Es así como más tarde y siendo el año de 2001, se estrena la película Y tu mamá también, en la cual Jorge Vergara junto con Alfonso Cuarón fueron los productores. Esta película llegó a tener un buen reconocimiento internacional. Incluso recibió una nominación al Oscar, al mejor guión original. Un poco después Jorge Vergara crea Educare, una escuela para el éxito. Esta escuela enseña que el premio y el castigo no existe. En su página web una frase de Jorge Vergara deja más clara la filosofía de esta escuela. Ojalá de niños nos enseñaran a luchar por nuestros ideales y no por nuestras calificaciones. Así, de adultos trabajaríamos por sueños y no por quincenas. En 2002 Jorge Vergara cumple otra de sus ilusiones y se hace dueño del equipo de fútbol conocido como las Chivas Rayadas de Guadalajara, equipo considerado el más popular de México. En una entrevista mencionó que este era su equipo preferido desde que era niño y que una de las cosas que no soportaría es que alguien que no fuese tapatío se hiciera dueño del club, por lo que cuando tuvo la posibilidad no dudó en comprar al equipo. Pero la razón principal de adquirir a este club era que deseaba tener 11 líderes en la cancha que demostraran al país y a los jóvenes de México que el éxito se puede lograr con esfuerzo, pues recordemos que las Chivas son un equipo que nunca ha jugado con jugadores extranjeros, siempre lo ha hecho con 11 mexicanos en la cancha. Más tarde también compraría al Deportivo Zapriza, un equipo de fútbol perteneciente a la liga costarricense. Continuando con su incursión en el mundo del fútbol, creó el equipo Chivas USA, el cual pertenecía a la liga de fútbol de los Estados Unidos y tenía su sede en Los Ángeles, California. Pero tiempo después, en el 2011, vendió al Deportivo Zapriza, respecto a Chivas USA, debido a la baja afluencia y una racha de malos resultados, la MLS asumió la franquicia en 2014 y así fue como este equipo desapareció de aquella liga. Actualmente, OVNI Live llega a una gran parte de Latinoamérica, cubriendo países como México, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Perú, Panamá, entre otros. Incluso ha trascendido más allá de este continente y llega a países europeos como España, Alemania, Holanda, Irlanda, Portugal, Italia, Francia, Bélgica y el Reino Unido. En noviembre de 2019 y a sus 64 años de edad, este tiburón desafortunadamente dejó de existir. La causa fue un paro cardiorespiratorio. Hoy en día, quien lleva las riendas de la empresa OVNI Live, así como del equipo Chivas de Guadalajara, es su hijo Amaury Vergara. Esta fue la inspiradora historia del tiburón Jorge Vergara, que si bien ya no se encuentra en este mundo, verdaderamente su historia se quedará como un referente para todos aquellos que en algún momento lleguen a pensar que hay imposibles. Pues quién diría que luego de vender carnitas y haberse quedado en la quiebra por haber montado aquel restaurante italiano que fracasó, este hombre llegaría a formar un imperio multimillonario que llega a gran parte del mundo y sería dueño del equipo más popular de México. La verdad que a mí me da mucho gusto que mi familia esté participando en esto. Cuando empecé, nadie me hizo caso. Me tiraron a Lucas, pero ahora creo que la están aprovechando. Hoy toca contar la historia de Marcus Dantus, el tiburón de Shark Tank México, que podemos decir es uno de los sharks con la esencia de un inversionista ángel puro, pues ha logrado desarrollar grandes empresas y encaminar al éxito a varios emprendedores. Ha sido un gran misionario que apuesta por el talento mexicano, tanto así que hoy en día es quien lidera el primer supercampus para emprendimiento en México, el cual está diseñado para fomentar la innovación y colaboración entre emprendedores, me refiero a Startup México. Pero también conocerás gracias a este tiburón si lo que sucede en el programa de Shark Tank México es verídico o no, pues a últimas fechas ha sonado muy fuerte que el programa no es lo que vemos, pero Marcus gracias a una entrevista que tuvo hace tiempo nos ayudará a despejar esa duda. Marcus Dantus ha comentado en entrevistas que ha aprendido mucho de sus padres, pero sobre los negocios su mejor mentor fue su abuelo, quien le fomentó la cultura emprendedora, pues ésta había llegado a México en un barco sin absolutamente nada, con una mano adelante y otra atrás. Su abuelo fue creando varios negocios, al punto que pasado los años logró hacerse de varias fábricas. A Marcus este estilo de vida siempre le llamó la atención como para poder vivirlo algún día. Dantus se describe como una persona que siempre tuvo problemas con la autoridad, menciona que es emprendedor porque no le gusta precisamente ser empleado de nadie, pero sin embargo en algún tiempo de su vida sí trabajó en lugares en los que tenía un jefe, pues laboró en la hotelería, publicidad e incluso vendió camiones. Una de las enseñanzas que su abuelo le transmitió fue cuando según Marcus ya había aprendido a jugar póker, una actividad que veía realizar a su abuelo muy seguido, así que Dantus le propone jugar. El abuelo luego de preguntarle si de verdad sabía, decide aceptar el reto, incluso jugaron varias partidas, a Marcus no le estaba yendo nada bien, entonces llegó el momento en el que su abuelo tenía la sartén por el mango, y para darle una lección a Dantus, lanza una apuesta muy grande. Al final Marcus Dantus había perdido hasta el último peso, el abuelo se llevó todo el dinero y nunca se lo regresó. Esto molestó mucho a Marcus pues le había llevado inclusive varios años poder juntar todo el dinero que perdió, pero sin duda esta situación le dejó la enseñanza de que si apostabas y perdías, no habría vuelta atrás. Posiblemente con esta acción, su abuelo lo intentó alejar de los juegos de azar. Otra gran enseñanza por parte de su abuelo, fue que él le hizo saber cómo ponerle precio a los productos, mostrándole la manera en que la psicología hace que la gente compre más. Por ejemplo, un producto que cuesta 199 pesos contra uno de 200 pesos, nunca se verá igual para el consumidor, siempre será más atractivo si no cierras la cifra o no la redondeas. El cómo administrar una empresa y cómo ser buena gente con los empleados, pero al mismo tiempo no ser tan complaciente, fue otra de las grandes enseñanzas que Marcus recibió por parte de su abuelo. Dantus se preparó inicialmente como licenciado en sistemas computacionales administrativos, en donde aprendió a programar, le enseñaron temas de negocios y administración, pero luego se cambia de comunicaciones, esto porque una chica le movió el tapete y quería estar cerca de ella para conocerla. Después se cambia de estudiar a la Universidad de Pensilvania, en donde terminó estudiando cine. En el 89, Marcus ya habiendo estudiado cine, regresa a México con la intención de aplicar todos sus conocimientos en el cine de México, pero ya estando en el país, se da cuenta de que el cine mexicano realmente no era tan bueno, pues se proyectaban en aquel entonces películas no muy adecuadas para lo que él había estudiado. Aún así trató de hacer algo en ese rubro, pero en el país no había el apoyo adecuado para realizarlo, y el cine mexicano realmente no dejaba buen dinero. Marcus hizo comerciales, estuvo en publicidad, realizó algunos documentales, pero al final de cuentas esto ya no le gustó y terminó dejando a un lado su interés por el séptimo arte. Aproximadamente cuatro años después, un amigo le muestra el para ese entonces desconocido internet. Cuando Marcus conoció esta herramienta, lo consideró como un medio espectacular, incluso visionó que iba a cambiar el mundo. A partir de ahí, giró su total interés al internet. Con este nuevo interés de Marcus hacia el internet, un amigo le enseña a hacer un sitio web. Una vez que lo termina, se da cuenta de que este sitio sí estaba teniendo varias visitas, lo que lo emocionó totalmente, pero descubrió que el dominio que tenía era muy largo, así que pensó que si creaba uno más fácil de recordar, quizás podría tener todavía mayores visitas. Un dominio web, para quien no esté relacionado con el tema, es una dirección o nombre único que se caracteriza por ser fácil de recordar, el cual se utiliza para identificar un sitio en internet. Entonces, Marcus intentando crear un dominio que fuera corto y fácil de recordar, piensa en algo que representara a México con dos frases como base, velocidad y mexicanidad. Así es como después de un rato de pensarlo, decide crear el dominio speedygonzalez.com, el cual al registrarlo de ninguna manera podría ser utilizado por alguien más, pues en el mundo web no existen dos dominios iguales, cada nombre es único y exclusivo de quien lo haya creado. Pero a las dos semanas, Marcus recibió una carta de la Warner Brothers, en donde le solicitaban el dominio que había creado, pues claro estaba que Speedy González era un hombre que le pertenecía a esta compañía. Marcus narra que al recibir la carta se asustó y para no tener ningún problema, les entregó el dominio a cambio de nada. Después de este mantrago, Dantus continúa con su intención de crear un dominio de éxito, pero que claro, esta vez nadie pudiera reclamarlo, así es como crea Andale.com, pero unas semanas después, Marcus recibe un correo, esta vez no era nada malo, sino que era todo lo contrario, pues una persona estaba interesada en comprar su nuevo dominio, e incluso le ofrecía 10 mil dólares por él. Marcus al principio pensó que solo era una broma que alguien estaba jugando, a lo que siguiendo el hilo, Dantus le contestó en el mismo tono que le depositara mejor 20 mil, pero la sorpresa fue que la supuesta broma resultó ser verdad, y esta persona le depositó los 20 mil dólares que Marcus casi en tono de broma le había solicitado. Después de este suceso, Marcus Santos pensó que ese era el mejor negocio del mundo, así que se dedicó a registrar dominios a lo loco, tal como lo mencionó él. Su clara intención era tener dominios que después alguien se interesara en comprarlos. Marcus siguió creando diferentes dominios, pero uno le cambiaría su vida, pues en el 96 creó el portal México.com, esto resultó ser una jugada extraordinaria, pues este digamos que era un portal de portales, ya que al llamarse México.com, todo lo que tuviera que ver con el país podía caber en este portal, así que otros portales optaban por estar dentro de México.com. En el año 2000, Marcus Santos viaja a Estados Unidos y se dirige a una oficina en donde se encontraban grandes empresarios, como el vicepresidente de marketing de Coca-Cola de México y Golden Boy Promotions, la empresa del ex boxeador México estadounidense, Oscar de la Olla. Estos y otros empresarios le ofrecen a Dantus una gran cantidad de dinero por el 30% de su portal México.com, Marcus acepta y de ahí empieza su repunte como empresario, tiempo después en el año 2003, México.com sería comprado en su totalidad. En el 2011, Marcus fundó y dirigió Guaira México, una aceleradora de empresas emergentes de Telefónica, principalmente enfocada a negocios de internet y comunicaciones, ahí ayudó a crear 30 empresas de las cuales 29 siguen funcionando. En 2013 fundó Startup México, el primer campus especialmente diseñado para recibir aspirantes a emprendedores, empresas emergentes, servicios como contabilidad, legal, mentores, diseño, etc. También son bienvenidos los fondos de capital semilla, las iniciativas universitarias y corporaciones, todo esto que te acabo de mencionar lo encuentras en un solo lugar, hasta podríamos decir que Startup México es casi como el Disneylandia de los emprendedores. Marcus comentó en una entrevista que en lo que más se fija para decidir si oferta por un emprendedor en Shark Tank es primero en que resuelvan un problema, pues siempre analiza si el emprendimiento es un problema que tiene mucha gente, segundo es que debe de tener una innovación y como tercer punto es que analiza el tipo de emprendedor que sea ético, que escuche y que tenga ganas de aprender. En esta misma entrevista Marcus Dantos toca un tema que últimamente ha sido un poco polémico, pues hay quienes comentan que supuestamente el programa de Shark Tank México no es lo que muestra en la pantalla y que una gran mayoría de emprendedores son engañados y nunca reciben lo que se acordó en el programa, pero Dantos explica la realidad y esta es que primero antes que nada si es sorpresa cuando los emprendedores aparecen en el set, pues incluso los tiburones no saben ni siquiera quién va a salir. La decisión que toman en el programa y la que todos llegamos a ver es básicamente si los tiburones quieren volver a ver a los emprendedores o no. En este punto hago una pausa, esto quiere decir que lo que nosotros vemos en pantalla no es un acuerdo final, pues obviamente los tiburones al poner dinero propio deben investigar que todo lo que hayan dicho los participantes sea verídico. Marcus precisamente reforzando este punto continúa diciendo que él solo les hace una oferta solamente si y solo si todo lo que dijeron los emprendedores es verdad. Otro punto que añade Marcus es que para realizar la inversión primero los emprendedores son los que tienen que llamarle a los tiburones después de haber salido en el programa y agrega que lo más curioso es que incluso muchas veces los participantes después de obtener una oferta ni siquiera llaman porque según Dantus realmente no estaban interesados en la oferta y lo único que querían era salir en la tele. Continúa diciendo que algunos de los que sí llaman después se dan cuenta de que no es verdad todo lo que le habían dicho y lo que queda es cambiar la evaluación o simplemente no invertir. Acuérdate que en el programa tenemos muy poco tiempo para verlos y además sí es sorpresa ellos no sabemos quién va a salir. Entonces en el programa lo que tomamos la decisión es básicamente si los quiero volver a ver o no. O sea, yo les hago la oferta sí y solo sí todo lo que llegaron es verdad. Para invertirles tienes, primero tienen ellos que llamarte después de que salen en el programa porque inclusive no lo vas a creer pero hay muchos que ni siquiera llaman. No les ofertan y nunca los vuelven a buscar. No están interesados en la oferta porque quieren salir en tele. Y luego algunos de los que te llaman te das cuenta que no es verídico todo lo que te dijeron en el programa y entonces a veces o cambias la evaluación o de plano no les inviertes. En la actualidad Marcus Dantus es el CEO de Startup México que como ya lo vimos es una organización que fomenta el emprendimiento y la innovación en el país. Es socio director del fondo semilla Dux Capital que invierte en algunos de estos emprendimientos. Marcus Dantus cuenta con su propia página web marcusdantus.com en donde si lo deseas puedes conocer más detalles de su trayectoria. Esta ha sido la historia de Marcus Dantus un tiburón al que su rebeldía por no dar cuentas a sus superiores le llevó a innovar y a crear empresas lo que hoy lo tiene en común Shark que apoya el emprendedurismo en México tratando de transmitir todo su conocimiento adquirido en su gran trayectoria como emprendedor. En este video vamos a conocer la historia de Emanuel el tiburón de Sharktown en México que cuando apareció en el programa desconcertó a muchos con su presencia pues él ha sido una persona muy reconocida más por ser un extraordinario cantante y no por empresario pero la verdad es que Emanuel fue un emprendedor desde que tenía 18 años cuando a esta edad montó una discoteca también sabrás quienes fueron los que invitaron a Emanuel a participar en Shark Tank México además conocerás cómo fue que pasó de ser torero a ser un vendedor de coches pero luego gracias a su esfuerzo y a su gran talento para el canto logró convertirse en uno de los cantantes más reconocidos en toda Latinoamérica Emanuel nace el 16 de abril de 1965 en la Ciudad de México su padre era torero y su madre una cantante reconocida esto desde su infancia le había generado una dischuntiva de a qué dedicarse pero la cercanía que tenía con su madre le hizo inclinarse por el mundo de la música tristemente a temprana edad pierde a su madre víctima del cáncer con esto había perdido a quien había fungido como su maestra de música esto empieza a provocar que su interés se incline hacia el toreo de esta manera tiempo después Emanuel incursionó en el mundo taurino pero desafortunadamente una jornada que le había llevado ya casi 4 años puso en suspenso su carrera como torero pero los doctores le dan una buena noticia pues podría seguir caminando normalmente pero la segunda noticia que le dan fue que nunca más volvería a torear Emanuel narra que sintió que el mundo se le caía encima pues se da cuenta de que ya no podría ser torero además no había terminado su carrera como ingeniero químico de hecho se quedó en el sexto semestre de 8 que comprendía esta ingeniería y tampoco había aprovechado su talento para cantar y lo peor que para poder ser torero había dejado todo hasta su casa en ese momento se encontraba prácticamente sin nada se había convertido en un joven sin oficio ni beneficio y el futuro de su vida era totalmente incierto Emanuel estando en el hospital y pensando profundamente qué haría de su vida ahora que ya no podría seguir siendo torero recuerda a unas personas que casi le habían asegurado que si él deseaba ser cantante pues habían reconocido su buena voz ellos le podrían ayudar para que llegara lejos en el canto es entonces cuando Emanuel conociendo sus maravillosas capacidades para cantar y sabiendo que algo tenía que hacer para poder avanzar en la vida contacta a aquellas personas y les dice que estaba listo para que le apoyaran a ser cantante estos le dicen sin problema que sí y que ahora tenía que conseguirse una disquera esa era la ayuda Emanuel hasta cierto punto se desanimó pues él pensó que la ayuda sería inmediata y que estas personas lo pondrían en los reflectores y así iniciaría su carrera como cantante pues el que solo le hubiesen dicho que buscara una disquera no era como tal un apoyo eso él mismo podría haberlo hecho sin la entre comillas ayuda de estas personas de hecho Emanuel este punto inclusive lo toca en uno de los capítulos de Shark Tank México bueno ahí te va yo comencé picando piedra me dijeron te vamos a ayudar cuál es la ayuda tienes que buscar una disquera esa fue la ayuda que tienes que buscar una disquera con el tiempo encima y sin tener todavía una oportunidad en el canto Emanuel empieza a darse cuenta de que debe de hacer algo para ocupar su tiempo pues no se quedaría sin trabajar ni sin hacer absolutamente nada entonces contacta con un amigo que vendía carros y le solicita que le dé trabajo como vendedor su amigo al principio no le creyó pues conocía sus aspiraciones como artista pero Emanuel le contesta simplemente que él no se iba a quedar en su casa encerrado pensando que iba a pasar con su futuro así que su amigo termina por darle el trabajo pero realmente Emanuel narra que no era un buen vendedor y que muy de vez en cuando lograba vender uno que otro auto también en ese intermedio en el que no sabía qué haría con su futuro Emanuel ha contado que trabajó como chofer de bodas en donde se encargaba de llevar a la novia a la sesión de fotos pero narró que ese trabajo solo lo realizó un día pues cuando por casualidad se encontraba platicando con un amigo fotógrafo en ese momento entró una llamada en la que el chofer original decía que no podría presentarse entonces Emanuel al escuchar la conversación y por apoyar a su amigo se ofrece como chofer pero lo que su conocido no le dijo fue que la hora acordada con la familia de la novia ya había pasado de esta manera cuando Emanuel llegó con los miembros de la familia estos estaban totalmente molestos y le reclamaron airadamente siendo que él no conocía nada y solo estaba haciendo un favor cuando llega con su amigo Emanuel le reclama pues éste intencionalmente no lo había acompañado sabiendo que llegarían tarde y se llevarían los reclamos de la familia así que Emanuel muy molesto le entrega las llaves y se retira con la intención de no volver a trabajar poco después sacudió a una fiesta a la que fue invitado y en la que por gusto se la pasó cantando durante cuatro horas ahí se encontraba Guillermo Infante un reconocido director de una compañía de discos muy importante este hombre había sido capaz de lanzar al estrellato a cantantes como José José y Juan Gabriel así que después de haber escuchado la gran voz de Emanuel se le acerca y sin pensarlo le invita a firmar un contrato de esta manera Emanuel logra por fin conseguir su primer contrato como artista pero realmente esta etapa no fue hasta cierto punto la mejor de todas pues considera a este contrato como el peor de toda su vida ya que éste beneficiaba mucho más a la compañía que a él e incluso sin darse cuenta entregó canciones de su autoría a esta compañía de discos pero mirando hacia el pasado y viendo las puertas que se le abrieron gracias a este contrato no tan equilibrado Emanuel ha mencionado que aún así haber firmado aquel contrato fue algo maravilloso en el 76 Emanuel da vuelo a su carrera como cantante y compositor presentándose y ganando el concurso llamado La Voz el cual era patrocinado por el Heraldo de México en el año de 1979 Emanuel se presenta en el festival de la OTI ante la mirada incrédula de todos pues las críticas positivas eran totalmente inclinadas hacia él los jueces del evento terminan dándole el segundo lugar Emanuel se molestó bastante pues sintió que había sucedido algo raro en aquel concurso pero después de todo esto su carrera solo fue en ascenso todo ello gracias a canciones conocidas inclusive internacionalmente como todo se derrumbó insoportablemente bella al final este terco corazón con olor a hierba tengo mucho que aprender de ti tú y yo la chica de humo toda la vida quiero dormir cansado bella señora y muchos éxitos más algunos criticaron la presencia de Emanuel en el programa de Shark Tank México pues para ellos es conocido como un cantante y no como un empresario pero algo que muchos no saben es que quienes tuvieron la idea de invitar al programa a Emanuel fueron Arturo Elías Ayub y Rodrigo Herrera mira la verdad es que estábamos platicando una vez en mi casa Rodrigo y yo y buscábamos y buscábamos y quién podrá ser un buen tiburón quién podrá ser un buen tiburón un buen tiburón necesita muchas cualidades tiene que ser alguien súper analítico tiene que ser alguien muy abusado en la parte de los números tiene que ser alguien carismático para el programa tiene que ser alguien que llame la atención pero además pues tiene que tener los recursos para entrarle a los proyectos entonces encontrar todas esas cualidades no es fácil y de repente platicando nombres nombres de repente creo que Rodrigo o alguien salió y dijo Emanuel y en el único que coincidimos de todos los nombres que habían salido fue en mi queridísimo Emanuel también en una entrevista Emanuel toca un tema muy interesante respecto a este punto pues comenta que un artista cuando recién va a empezar o arrancar su carrera es un emprendedor esto es totalmente cierto pues un cantante que logra colocarse en el corazón del público como el mismo Emanuel puede llegar a recibir cantidades grandes de dinero tanto por ventas de sus discos así como por presentaciones nada más este artista tiene una carrera de más de 40 años y ventas que superan los 35 millones de discos vendidos además al igual que en cualquier negocio tiene que invertir en su vestuario la producción en discos en la publicidad etcétera esto desde esa perspectiva indica claramente que Emanuel tiene un buen recurso económico y el conocimiento necesario como para invertir en cualquier negocio si es que considera que este tiene valor y es de interés para él tal como sucedió en uno de los capítulos de Shark Tank México cuando dos jóvenes que precisamente estaban emprendiendo en el rubro de Emanuel pues el proyecto que los emprendedores exponían era una disquera siguiendo con el punto anterior e intentando descubrir la vida de Emanuel como empresario en entrevistas ha expresado que su padre era un verdadero negociante emprendedor y echado para adelante pues después de haberse retirado del toreo llegó a tener fábricas en las que le fue muy bien Emanuel aprendió de esto y gracias a esa referencia montó su primera empresa a los 18 años una discoteca que se ubicó en Valle de Bravo en el Estado de México otro negocio que Emanuel llegó a tener y que menciona en esta misma entrevista fue uno que ubicó en la avenida Mazarik una calle de una colonia muy popular de la Ciudad de México aunque no explica el giro de este negocio Emanuel narra que desafortunadamente abrieron una semana antes de que iniciaran importantes obras de remodelación en esa avenida algo que nadie les avisó esta circunstancia llevó a que su negocio tuviera una pérdida enorme de hecho esta situación prácticamente afectó a todos los negocios de esa avenida pero a él desafortunadamente le pasó apenas a la semana de abril en el programa de Shark Tank México incluso se le presenta como empresario e ícono del pop latino pero también Emanuel ha sido a lo largo de su vida un activista y defensor del medio ambiente pues en el año 2000 fundó la asociación civil hombre naturaleza la cual tiene como misión contribuir a la conservación de la naturaleza a través de la participación social además en 2011 contribuyó con la creación del festival Ecofilm este tiene como objetivo sensibilizar a la sociedad sobre la problemática ambiental promoviendo la producción de cortometrajes que inviten al ser humano a interactuar de manera adecuada con el medio ambiente en 2015 la campaña Siembra Vida promovida por la fundación creada por Emanuel Hombre Naturaleza alcanzó los 2.7 millones de árboles reforestados en la actualidad Emanuel funge como presidente de su fundación Hombre Naturaleza preside también el consejo directivo de Ecofilm y cuenta con su página web emanuel.com.amx en donde entre otras cosas promueve su discografía esta ha sido la historia de Emanuel un tiburón que ha tenido pocas apariciones pero con este video por fin podemos darnos una idea de su vida y entender que también tiene cierta historia como emprendedor y empresario hoy conoceremos la historia empresarial de Luis Harvey otro de los tiburones de Shark Tank México que ha tenido algunas participaciones y ofertas en este programa así que de esta manera en este video sabremos un poco más de él conoceremos cuál fue la empresa que lo catapultó a ser el empresario e inversionista que es hoy en día también sabremos en qué empresa de uno de los tiburones fue que invirtió cuando esta estaba apenas en crecimiento de hecho este mismo tiburón fue la persona que tiempo después lo invitó a participar en Shark Tank México pero ya veremos más adelante quién fue de igual manera conoceremos gracias a Luis Harvey por qué razón algunas de las ofertas que vemos en el programa no terminan concretándose después de que se reúnen con los emprendedores en Shark Tank de lo que llega a Shark Tank como el 30% realmente sucede ¿por qué? si bien Luis Harvey es mexicano cabe señalar que tiene sangre de dos países España y Escocia su padre nació en Bolivia pero su apellido Harvey es escocés en entrevistas ha comentado que su niñez la pasó en México pero generalmente en el verano viajaba con sus padres a Bolivia para ahí pasar las vacaciones Luis Harvey es licenciado en economía por el Instituto Autónomo de México el ITAM y cursó la maestría en administración de empresas con especialización en finanzas en la Universidad de Texas Harvey fue socio director y fundador de la empresa Nexus Capital esta a un principio fungía primordialmente como una consultora y se enfocaba en estructurar empresas que tenían la intención de salir al mercado bursátil así que se encargaba de prepararlas en todo lo que se encontrara como área de oportunidad para que estas empresas cumplieran todas las expectativas del mercado y así poder recibir más inversiones y obtener un crecimiento mucho más veloz una de las empresas que Harvey expone como una de las principales que empezaron a preparar y la cual no estaba en las mejores formas estructurales cuando ellos empezaron a asesorarla fue el consorcio ARA una empresa pública que se dedica al diseño promoción construcción y comercialización de desarrollos habitacionales de interés social así como a la edificación y arrendamiento de centros comerciales en México el 10 de mayo de 1996 es la fecha que Luis Harvey narra como el momento en el que lograron poner en la bolsa a este consorcio que hoy en día es de los más importantes en México así con este movimiento Nexus Capital siguió preparando y presentando empresas a inversionistas para que estos dieran el paso de invertir en ellas con el tiempo Luis Harvey y su equipo se dan cuenta de que debían de dar el siguiente paso y ya no ser solo una consultora que nada más preparara y presentara a las empresas para que otros invirtieran en ellas ahora deseaban ser ellos quienes luego de prepararlas también invirtieran en estas teniendo una participación comercial pues al final de cuentas es casi obvio que esto dejaría una mayor ganancia y si nos ponemos a analizar nos podemos dar cuenta que lo que la empresa de Luis Harvey esperaba hacer era lo mismo que se realiza en Shark Tank México encontrar una empresa que demuestre tener un buen producto y un futuro que augure éxito para así prepararla invertir en ella teniendo un porcentaje de participación y llevarla a los siguientes niveles en 1998 intentaron levantar su primer fondo el cual le serviría como recurso para invertir en algunas empresas que como ya lo comenté mostraran tener un futuro exitoso su meta como fondo eran 100 millones de dólares pero una crisis en algunos países sembró ciertas dudas respecto a si conseguirían la cantidad que buscaban para su fondo de inversión pero realmente no les fue tan mal pues si bien no consiguieron los 100 millones que inicialmente buscaban al menos consiguieron obtener una muy modesta cantidad de 70 millones de dólares para su fondo de inversión de hecho este fue uno de los pocos fondos que se levantaron en Latinoamérica en ese año y en México fue el único así es como comenzó el despegue de esta empresa de fondos de capital privado en el año de 2004 Nexus Capital adquiere el 30% del capital de Genoma Lab internacional si la empresa que como ya lo vimos en su video es la que fundara en el año de 1996 el también tiburón Rodrigo Herrera esta inversión por parte de la en ese entonces empresa de Harvey logró proyectar aún más el crecimiento internacional de Genoma Lab a finales del año 2017 Luis Harvey termina por vender su participación en Nexus Capital pero al poco tiempo funda Harvey Partners Company una organización que también se dedica a invertir en empresas que hacen crecer para luego a algunas eventualmente venderlas algo muy parecido a lo que realizaba en su anterior empresa pero ahora Harvey es quien prácticamente invierte con sus propios recursos pues en Nexus Capital había una variedad de inversores aún así tiene como objetivo encontrar fondos o empresas que inviertan en sectores específicos además Harvey Partners Company aparte de invertir también se mete a la parte administrativa de las empresas para darles una mejor estructura comercial Luis Harvey fue invitado para participar en Shark Tank México inicialmente para la tercera temporada la cual se emitió en 2018 pero también participó en la cuarta temporada se sabe que la persona que lo propuso para formar parte del programa fue Rodrigo Herrera pues como ya lo vimos se conocían con antelación puesto que Nexus Capital la empresa que había cofundado Harvey invirtió en la organización de Rodrigo incluso Luis Harvey ha mencionado que fueron de los primeros que invirtieron en Genoma Lab esto de seguro debió de haber formado un buen lazo entre Luis y Rodrigo en su larga experiencia Luis Harvey también ha sido miembro de los consejos de administración de Nexus Capital Genoma Lab Hormone Hall Taco Holding Moda Holding Moda Telas entre algunos otros uno de los consejos uno de los consejos que brindó en una conferencia en el que en aquel entonces era el Instituto Nacional del Emprendedor Inadem fue que cualquier persona que esté emprendiendo o piense en hacerlo en algún futuro desde ya debería estar estudiando inglés pues si visionas llegar a trascender internacionalmente hablar este idioma te abrirá muchas puertas y posibilidades de crecimiento en el extranjero pues según Harvey esta es una de las cosas que ha retrasado a México en la competencia con otros países Uno de los fracasos que Harvey comenta que vivió en su vida fue en una empresa muy grande que producía entre 7 y 8 millones de botellas de PET al día estas incluso se las vendían a Coca-Cola a esta empresa de botellas la estaban preparando para presentarla en la bolsa a inversionistas en todo el mundo Luis Harvey narra que estaban teniendo incluso un crecimiento de 100% al año todo pintaba bien pero al momento de la verdad una vez que todo estaba listo y estaban ya por presentar a la empresa en el mercado bursátil se desata el conflicto bélico entre Irak y Estados Unidos esto llevó a que inmediatamente el precio del petróleo aumentara en casi todo el mundo y las botellas de PET al ser un derivado del petróleo provocó que el precio de la materia prima subiera de un día para otro a precios que prácticamente redujeron las ganancias y la idea de presentar a la empresa en el mercado tuvo que detenerse Harvey menciona que esta situación le terminó dejando los siguientes aprendizajes que no puedes cuando entras un negocio parte del análisis de los riesgos es que no puedes depender de pocos proveedores o de pocas materias primas es como por ejemplo las personas que fabrican autopartes de plástico pues usan plástico para hacer las partes de los coches pero a la hora de vender la Volkswagen pues no le pueden cambiar el precio si se le sube el plástico hay riesgos tienen que estarlos cubriendo de ciertas maneras otra cosa es no puedes depender de gobierno si vas a venderle a gobierno véndale a alguien más porque quién sabe qué pasa mañana con tus ventas de gobierno son los factores que tienes que estar viendo para evitar que te vayan mal también en una entrevista Luis Harvey abordó uno de los temas que algunas personas comentan sobre el programa de Shark Tank México pues algunos dicen que en televisión los tiburones se comprometen a invertir en ciertos proyectos y no acaban sucediendo Harvey comenta que se tienen que cumplir muchas cosas para que realmente se haga una inversión en una empresa pues en ocasiones lo que los emprendedores dijeron frente a las cámaras no era cierto o que una de las cosas que sucede mucho es que algunos prefieren no pagar impuestos y cuando los tiburones les hacen el señalamiento de que deben de estar dados de alta en el sistema escenario para que la empresa esté legalmente operando algunos prefieren no continuar con la oferta y le dan las gracias al tiburón pero mejor escuchemos de voz del mismo Luis Harvey algunas de las causas que no permiten a los tiburones concretar una oferta a lo que nos comprometemos a invertir en el programa como el 30% realmente sucede ¿por qué? porque el cuente que llegó y lo que te platicó en el programa que nosotros nunca los hemos visto cuando llegan lo que te platicaron pues no era cierto eso muchas veces pasa o el cuente te dijo que tenía tal producto y tenía la patente y no tiene ninguna patente pero cuento no existe o la tiene otro o mucha gente llega y les dice oye sí vamos a hacer tal y tal cosa te vamos a estructurar te organizamos ya estás dado alto en la hacienda no, no estoy dado alto en la hacienda oye pues hay que darte alto en la hacienda entonces te dicen ¿y voy a pagar impuestos? sí y dicen no, está bien mejor ya me quedo como estoy pasa mucho por eso te lleva a que como el 30% de las cosas que nos presentan acaban sucediendo así que con estos comentarios de Luis Harvey podemos entender por qué no se concretan algunas ofertas después de que los sharks se sientan a platicar con los emprendedores fuera del programa pues como lo escuchamos lo que ciertos panelistas dicen no termina siendo 100% verídico y esto claro que no es culpa ni del programa ni de los tiburones en la actualidad Luis Harvey dirige la compañía Harvey Partners Company en donde como ya lo vimos continúa en la búsqueda de empresas con gran proyección para invertir en ellas tiene su propio canal en youtube en donde da algunos consejos y presenta buenas entrevistas con otras personas esta fue la historia empresarial de Luis Harvey un tiburón con bastantes años de experiencia en el rubro de las inversiones de capital privado hoy te contaré la gran historia de Rodrigo Herrera el tiburón de Shark Tank México que empezó su carrera comercial vendiendo simplemente jitomates en la calle además de que logró reponerse de una desafortunada quiebra que le puso al borde del fracaso pero su sinceridad y transparencia con las personas a quienes les debía una tremenda cantidad de dinero le permitieron seguir avanzando hasta llegar a tener hoy en día a la empresa del sector farmacéutico más importante de México Genoma Lab todo nace en la época de los 70's es en aquel entonces cuando nació un invento que revolucionaría la manera en que los niños jugarían su nombre fue Atari esta empresa se fundó en el año de 1972 cuando llegó a México muchos niños quedaron impactados por este nuevo entretenimiento uno de ellos fue Rodrigo Herrera nacido el 19 de septiembre de 1968 en la ciudad de México desde que Rodrigo descubrió los videojuegos se apasionó a tal grado que todo su domingo era destinado para gastarlo jugando en este nuevo entretenimiento su pasión fue creciendo tanto que cada vez deseaba jugar más y más tiempo pero su presupuesto no le permitía divertirse el tiempo que él quisiera es cuando a sus 11 años y con la motivación de poder jugar hasta cansarse nació en él la necesidad de producir más dinero su razonamiento y fórmula eran sencillos más dinero más horas de videojuegos es igual a más satisfacción con este nuevo pensamiento Rodrigo vio llegar un día a su padre este le expresó que había perdido una gran cantidad de dinero apostándolo en Las Vegas así que no estaba dispuesto a repetirlo y en vez de despilfarrarlo apostando mejoraría un bien e invertiría en el campo así es como su padre crea invernaderos en donde sembraría jitomates ese sería el primer producto en su vida que Laura Tiburón vendería pues al poco tiempo Rodrigo recordando su necesidad de tener más dinero para jugar videojuegos le pide dos cajas de jitomate a su padre para poder venderlas pero él en vez de entregárselas a cambio de nada le da una gran lección de vida y le contesta te doy crédito pero me las pagas cuando las vendas esto le hizo entender a Rodrigo que no podía vender los jitomates a cualquier precio pues debía ingenierselas para pagar el crédito a su padre y además obtener ganancias es ahí cuando con su corta edad y mostrando una actitud de un verdadero líder empresarial Rodrigo Herrera junta a varios de sus amigos y se ponen a vender jitomates en la calle su objetivo principal eran las señoras que manejaban por la zona los jitomates se vendían más fácilmente cuando se acercaban y ofrecían dos kilos de jitomate por el precio de uno este discurso generaba en sus compradores lo que Rodrigo conoce como la llamada a la acción pues al presentar a sus potenciales clientes pues la idea de que solo estaban pagando un kilo y se estarían llevando dos creaban un sentido de urgencia en sus compradoras las cuales no dejaban ir esa increíble ganga y aceptaban la compra esto demuestra que Rodrigo desde temprana edad había desarrollado ya un instinto de mercadólogo así junto con sus amigos continuó haciendo un buen negocio con los jitomates todo el verano esta es la primera vez en la vida de Rodrigo Herrera que comenzó a vender y a ganar dinero a sus 17 años deseaba tener algo más formal mientras seguía estudiando es en aquel momento cuando se topa con una ferretería que prácticamente estaba en quiebra pues esta tenía muy malas ventas algo que a él le parecía inconcebible pues la ferretería se encontraba en una zona de muy alto tráfico entonces Rodrigo piensa que si él había logrado vender tantas cajas de jitomates en una calle de poca afluencia con mayor razón podía ser capaz de hacer que la ferretería tuviera mejores ventas es así como Rodrigo logra hacerse de la ferretería al mismo tiempo se encontraba estudiando así que saliendo de su escuela tenía que trasladarse a su nuevo negocio para trabajar atendiendo en el mostrador y cerrar a las 8 de la noche después de cerrar las puertas debía hacer el corte de caja y revisar su inventario esto le hacía terminar sus labores hasta las 10 de la noche y esa rutina era de lunes a viernes con los días Rodrigo se topó con algo que no había previsto pues cuando llegó a la contabilidad y a la parte legal de su nuevo negocio se dio cuenta de que había compras que no tenían los comprobantes fiscales adecuados y los registros contables tampoco cuadraban Rodrigo en vez de solicitar apoyo a su padre o con algún conocido para que le guiara en esta parte desconocida para él en ese entonces decide intentar resolver la situación por su propia cuenta pero esta decisión por poco y le cuesta perder el negocio afortunadamente se recupera y logra dejar atrás ese error y a los 18 años se hace de su segunda ferretería para sus 23 años Rodrigo ve un infomercial televisivo este esquema de vender por la televisión le parece algo muy novedoso y atractivo es así como pensando en que los medicamentos y cosméticos podrían ser un buen nicho de venta en la televisión se contacta con un grupo de médicos y crean su primer producto para la piel de esta manera en 1996 nace la empresa Genoma Lab su primer gran producto es asepsia el cual iba dirigido mayormente a los jóvenes que padecieran de acné y cara grasosa el extraordinario posicionamiento de este producto le da a Rodrigo una gran credibilidad como mercadólogo pues aunque él está graduado en la carrera de administración habiéndola estudiado en la universidad Anahuac y teniendo una maestría en gestión avanzada en el programa de Shark Tank México se le presenta como el gurú de la mercadotecnia y es que su capacidad para promocionar efectivamente un producto es tan grande que hoy en día todos conocemos una gran mayoría de sus productos por los anuncios que vemos en televisión asepsia QG5 Silca Medic Tio Nacho Genoprasol Nixon Medicask Ultravengue Goicuechea Unesia Sistema GB Cicatricure Aliviax M-Force Dalai X-Ray y Suerox son solo algunos de los productos que Rodrigo ha logrado posicionar en nuestras mentes de ahí que no es nada raro que se le conozca como el gurú de la mercadotecnia pero las cosas en los negocios de Rodrigo Herrera no siempre han sido color de rosa hace varios años una mala jugada de uno de sus mayores compradores que le dejó de pagar e incluso se desapareció lo puso prácticamente en la quiebra pero no había tiempo para lamentarse pues las deudas que la empresa tenía que pagar no iban a caducar solamente por la traición de un cliente así que Rodrigo hace lo que un verdadero empresario con ética pura debe hacer habla con todos sus proveedores y con total transparencia les explica la situación les pide fe y confianza en él y les deja claro que aunque no tenía para pagarles en ese momento el pago les iba a llegar lo más pronto que pudiera los proveedores al ver la sinceridad de Rodrigo le entienden y esperan para el pago referente a esta situación en una entrevista Rodrigo dijo las siguientes palabras literalmente hace unos 15 años yo creo técnicamente la empresa estaba quebrada entonces lo que hice en ese momento es que junté a todos los proveedores y les dije les tengo una noticia buena y una mala la buena es que quiero que me tengan fe lo estoy viendo a los ojos y quiero que confíen en mí la mala es que no les voy a pagar ahorita porque no tenemos y eso fue algo que me creó un compromiso brutal con ellos y fuimos bastante solidarios en los años futuros que tuvimos un crecimiento importante después de este gran tropiezo Genoma Lab se recupera tanto así que en el año 2008 logra instalar por primera vez en México un laboratorio 100% mexicano que operaría en 20 países para el 2010 los productos Genoma Lab ya se vendían en toda la población estadounidense y estuvieron a punto de llegar al mercado canadiense pero cuando se inició el estudio de mercado se encontraron con el primer y definitivo obstáculo pues los productos libres de receta que deseaban comercializar eran regalados por el gobierno de ese país así que no había camino para hacer negocio de cualquier forma los productos Genoma Lab además de México y Estados Unidos llegan a una gran diversidad de países como Brasil Argentina Chile Colombia Ecuador y Perú pero aún y con la grandiosa expansión que la empresa del tiburón ha tenido las batallas legales con las instituciones gubernamentales que velan por el bienestar del consumidor siguen siendo un dolor de cabeza para esta marca una de las quejas más sonadas se dio en el año 2013 cuando una persona que compró un producto de la línea Tio Nacho interpuso su queja ante la Procuraduría Federal del Consumidor Profeco en donde argumentó que el champú no cumplía con lo que su publicidad aseguraba luego de la queja Profeco tomó acción y exigió a los representantes de Genoma Lab que presentaran pruebas que acreditaran la veracidad del contenido difundido en su publicidad relacionado a este producto para el cabello en respuesta a esto Genoma Lab lanzó un comunicado en donde aseguraba que contaba con los elementos necesarios para comprobar ante la autoridad la calidad de la marca y que 20 millones de consumidores en todo el mundo habían comprobado los beneficios de la línea Tio Nacho pero sin embargo tiempo después Profeco informó en un comunicado que aún y cuando ya se había solicitado con antelación la empresa Genoma Lab no presentó evidencia del desempeño del producto para dar soporte a las frases publicitarias esta situación según la Profeco determinó costando a la empresa una multa superior a los 2 millones de pesos justamente en una emisión del programa Shark Tank México en donde una emprendedora se presenta con una innovadora pasta dental hecha de aceite de coco la joven asegura ciertos beneficios de su producto Rodrigo de manera inmediata le cuestiona y dice las siguientes palabras ¿Qué estudios de eficacia tiene? ¿De qué funciona? Porque dice es buena para la salud es mejor que todas las demás pastas de dientes ¿Qué estudios tienes que validen eso? Lo que pasa es que tú no puedes decir eso si no tienes estudios clínicos que comprueben todas las aseveraciones que estás diciendo Lo que dice tu marbete es lo único que puede decir tu empaque es lo que puede decir lo que tú estás diciendo ahorita al aire es lo que puede decir tu publicidad Eso demuestra que Rodrigo Herrera tiene claro que solo puedes incluir aseveraciones en tu publicidad que puedas respaldar con estudios clínicos Tal vez entonces la persona que presentó su queja ante Profeco fue parte de una mínima parte de consumidores que por alguna razón el producto no logró ser lo efectivo que los estudios revelaron o también puede ser que las palabras expresadas por el tiburón en ese programa hayan sido parte del aprendizaje que tuvo en la empresa que preside luego de la cuantiosa multa que debió pagar Pero con todo y estos sucesos la empresa en la actualidad sigue en constante crecimiento Rodrigo Herrera es el presidente del consejo de administración de Genoma Lab un imperio que hoy en día es propietario de más de 95 marcas además y como ya todos lo sabemos participa como inversionista en el programa de Shark Tank México en donde ha tenido increíbles alianzas con varios emprendedores a los que les ha enseñado todo su conocimiento para que sus proyectos se solidifiquen y se encarrilen al éxito Esta es la historia de uno de los magníficos tiburones que como vimos comenzó desde muy pequeño a emprender algo que le fue dando con el tiempo el temple necesario para hoy ser un empresario muy exitoso Hoy en este nuevo video te voy a contar la historia de Arturo Elías Ayub el tiburón de Shark Tank México que inició su carrera en el mundo de las ventas desde muy muy pequeño pues apenas y con tan solo 7 años de edad se dedicaba a vender útiles escolares en su escuela algo que solamente un emprendedor nato se atreve a hacer a esa edad sabrás también entre otras cosas cuál es la relación tan cercana que tiene con el hombre más rico de México Carlos Slim además qué negocio millonario dejó ir y del que ahora se arrepiente y conocerás el puesto tan importante que ocupa en la actualidad en uno de los conglomerados más grandes y exitosos de México Todo comienza el 27 de abril de 1966 cuando la ciudad de México viera nacer a Arturo Elías Ayub un niño con una mente emprendedora nada común pues a sus tan solo 7 años ya empezaba a comercializar productos con sus compañeritos de la escuela Arturo menciona en una entrevista que su mejor escuela fue la calle de Correo Mayor una vialidad en el centro histórico de la Ciudad de México en la que suelen encontrarse mayormente talleres de fabricación textil su padre de hecho era propietario de una fábrica de uniformes industriales y también tenía tiendas de telas Arturo cuenta que cuando acudía al negocio de su padre en el centro de la megalópolis aprovechaba y se escapaba para ir a una papelería que vendía al mayoreo la cual justamente estaba al lado del negocio de su padre ahí compraba lápices cuadernos y distintos útiles escolares los cuales se convertían en su mercancía para poder hacer negocio mira yo a los 6-7 años me iba con mi papá al centro donde tenía su negocio y compraba lápices cuadernos gomas etcétera en mayoreo para venderlas en la escuela Arturo nombra en esa misma entrevista a la calle de Correo Mayor como la mejor universidad de México refiriéndose al aprendizaje que le dio estar en el ambiente de las ventas día a día en ese lugar si bien Arturo ha expresado que en algún momento de su juventud odiaba la escuela e incluso se escapaba de ella para no tomar clases con el tiempo reconsideró y estudió la carrera de administración de empresas en la universidad Anáhuac para el año de 1995 y con 29 años de edad se casaría con Johanna Slim hija de quien según la revista Forbes es el mexicano con mayor riqueza económica Carlos Slim poco después en el año de 1996 Arturo ingresaría a Telmex empresa que como la mayoría sabemos pertenece a su suegro Slim ahí desempeñaría su labor como asesor de la dirección general así que Arturo teniendo tan cerca a un personaje como el ingeniero Slim no perdería tiempo para aprender de él pues una de las anécdotas que Arturo Elías recuerda fue cuando Carlos Slim propuso una innovación que cambiaría la manera de comunicarnos en México pues la idea de recargar los celulares surgió del ingeniero cuando hizo una comparativa de un plan que existía en aquel tiempo que se llamaba Plan Gillette en el que se compraba la rasuradora y solo tenías que comprar sus cuchillas cada cierto tiempo basado en ello Slim crea el sistema de prepago para los celulares así podías comprar tu celular y recargarlo con cierta cantidad de crédito para hacer llamadas a esta estrategia se le llamó Amigo Kit esta innovación según Arturo Elías Ayub de hecho no existía en ninguna parte del mundo pues cuando intentaron buscar una referencia de alguien que ya lo hiciera para que les asesorara o simplemente copiar las formas resultó que nadie en el mundo lo hacía por lo que México fue el pionero del prepago en el mundo y lo fue a tal grado que muchas compañías a nivel mundial empezaron a imitar esta estrategia traer el internet a México fue otra de las participaciones de Arturo en la empresa Telmex empezando con el primer producto que llamaron internet directo personal producto que luego cambió a Prodigy y con el tiempo se convertiría en el internet infinitum que conocemos en la actualidad otro movimiento importante que Arturo logró fue cuando junto con el ingeniero Slim comenzaron un plan para vender computadoras en México cuando inició la ejecución del plan Arturo se emocionó cuando llevó la información de venta a Carlos Slim pero la emoción de Arturo se terminó cuando el ingeniero le dijo que las ventas que llevaba de ninguna manera eran aceptables pues tan solo se habían vendido unos cientos miles de pesos y el proyecto era para vender millones Elías Ayub le comentó que ya no había mercado para la compra de computadoras pues para ese entonces el valor de una de estas rondaba los mil dólares un costo fuera del alcance de varias personas ahí es cuando Slim ingenia la venta de computadoras a plazos de pago con lo cual los abonos no se cobrarían en el mismo recibo Telmex con ese movimiento esta empresa se logra convertir en el vendedor de computadoras más grande de México en el 2001 Elías Ayub sería nombrado como presidente del club de fútbol Pumas de la UNAM equipo con el que gracias a su administración y claro al esfuerzo de toda la institución lograron lo que casi ningún equipo mexicano ha logrado en los torneos cortos pues fueron campeones en el clausura 2004 y apertura 2004 así obtuvieron el primer bicampeonato en la historia de este formato en 2005 decidió no reelegirse y dejó este cargo algo muy destacable fue que mientras era presidente del patronato de los Pumas activamente continuaba con su desempeño laboral esto fue algo que Arturo recuerda de buena manera pues pudo combinar su pasión con su trabajo muchos podríamos pensar que en la vida de Arturo siempre ha habido solo éxitos y aciertos pero no es así en una conferencia contó algo que demuestra que hasta el mejor cazador se le va la liebre pues contó que en Nueva York un amigo le pidió que escuchara un negocio que alguien ha llegado a él le quería contar Arturo de alguna manera iba predispuesto creyendo que la propuesta no tendría mucha relevancia pero al mismo tiempo sabía que su amigo era una persona muy abusada como lo dice él entonces acudió dándole cierto beneficio de la duda a la propuesta que escucharía cuando llegó a la cita el conocido de su amigo le empezó a mostrar una nueva aplicación la cual a Arturo Elías incluso le pareció muy atractiva pero cuando llegaron a la parte de los números esta persona le solicitó 100 millones de dólares por el 10% de su empresa lo cual quería decir que estaba evaluando a su empresa en mil millones de dólares inmediatamente a Arturo le pareció una locura aportar 100 millones de dólares a una aplicación que no sabía siquiera si iba a tener éxito para que te des una idea lo que el emprendedor estaba solicitando en moneda mexicana al día de hoy equivaldría a una cantidad aproximada de 2.228 millones de pesos algo obviamente casi exorbitante así que Arturo decidió no invertir en esta aplicación y todo quedó allí lo malo que no sabía que se estaba quedando fuera de un negocio que según los últimos reportes de la revista Forbes ha llegado a generar 3.700 millones de dólares de los cuales el 10% la cual hubiese sido la participación de Arturo Elías Ayub corresponde a la cantidad de 370 millones de dólares en esta ocasión el tiburón no acertó como de costumbre solía hacerlo la aplicación a la que Arturo dijo no cuando esta recién hacía se llama Snapchat pues obviamente no le entré me fui a mi casa muy tranquilo porque qué bueno que no gasté 100 millones de dólares y esa que me presentó se llama Snapchat al mejor cazador se le va la liebre va Elías Ayub se ha descrito en entrevistas como un hombre con corazón de pollo haciendo referencia a su sensibilidad incluso ha mencionado que llora por todo hasta cuando ve la película de Bambi ese corazón tan sensible del que Arturo ha hablado lo podemos confirmar cuando hace unos años apareciera en un video el conocido joven vendedor de empanadas de Acapulco pues Arturo al enterarse de este chico inmediatamente movió cielo mar y tierra para poder contactarlo al lograr tener una comunicación con el joven le propuso ayudarle brindándole una beca para que este estudiara después el chico prefirió no tomarla pero esta acción es un ejemplo de la sensibilidad que tiene Arturo con las personas emprendedoras aunque no todo siempre es serenidad y sensibilidad pues en una de las emisiones de Shark Tank México Arturo se llega a molestar porque uno de los participantes menciona que iba con la idea de que su proyecto le interesara a Carlos Bremer esto a Elías Ayub le parece una ofensa y no puede esconder su molestia entonces decide inmediatamente quedarse fuera del proyecto que a un principio le había interesado definitivamente venimos con el interés de que te interesara que le interesara a Carlos yo estoy fuera gracias a ustedes esta padrísima felicidad tienes a Carlos Arturo Elías Ayub aún y cuando cuenta con un gran corazón también es un hombre estricto tanto con él como con su equipo de trabajo esto lo demuestra una anécdota que sucedió en el año 2011 en una de las ediciones del Foro México Siglo XXI el cual fue organizado por la Fundación Telmex en el Auditorio Nacional todo parecía ir muy bien pero llegó el momento en el que un expositor que no pudo estar presente debía realizar un enlace en vivo pero la transmisión falló en ese momento Elías Ayub se dirigió a la parte trasera del escenario y empezó a gritar a su equipo ¿quién fue el que se equivocó? obviamente dentro de esa frase iba una mala palabra hasta ese momento Arturo no se había dado cuenta de que el micrófono que traía aún estaba abierto así que todo el auditorio escuchó lo que había dicho detrás del escenario cosa que provocó tremendas risas entre los asistentes arreglando la situación y al terminar el enlace sin contratiempos Arturo pidió disculpas a todo el auditorio perdón mi patrón está aquí y no puedo quedar mal frente a él con esas palabras hacía referencia a su suegro Carlos Slim quien se encontraba entre los asistentes un dato también muy relevante y quizás no muchos conozcan es que Arturo Elías Ayub fue uno de los que propusieron que Shark Tank se llevara a cabo también en México pues él se ha declarado fan de la versión estadounidense y creyó que en México se podía hacer el mismo programa platicando con las personas encargadas de Sony el canal televisivo que realiza la emisión americanizada Arturo les propuso que deberían de hacer ese programa en México a lo cual le respondieron que sí pero si él aparecía al principio Elías Ayub dijo que no pero el resto de la historia lo conocemos todos esto que te cuento de hecho lo comentó cuando Patricia Armendariz y él realizaron un en vivo en el canal de Patricia ella le hizo la pregunta directa de que si él había propuesto hacer el programa en México En la actualidad Arturo es director de alianzas estratégicas de contenidos de América Móvil director general de la fundación Telmex y director de Uno TV también es muy activo en sus redes sociales en las que brinda muy buenos consejos para los emprendedores que van desde el manejo operativo de una empresa hasta cómo hacer balances financieros además claro de seguir participando en las emisiones de Shark Tank México esta ha sido la historia de un tiburón que cuenta con corazón de emprendedor incluso y como lo vimos desde muy temprana edad a quien su gusto y pasión por los negocios lo ha llevado a ser un empresario y directivo corporativo muy exitoso en las emisiones en las emisiones lo ha llevado a ser